La atención integral en salud a familias, niños, niñas y adolescentes es una parte fundamental del desarrollo. Es por eso que la Administración Municipal lanzó una estrategia con los niños de las comunidades más vulnerables que favorece y motiva la llegada a clase. Le doy especialmente a la ciudadanía socorrana, comentarles que a partir de la iniciativa del señor Alcalde Municipal Alfonso Lineros, con su equipo de trabajo y en la colaboración prestada por el Hospital del Municipio y la Policía, estamos realizando una jornada en el barrio Primero de Mayo, invitando a toda la comunidad a procedimientos de peluquería, odontología, vacunación y a la entrega de unos kits escolares donados y gestionados por el señor Alcalde Municipal. De tal manera que nuestros hijos no tengan excusas para no ir a clases, que los padres tengan esta oportunidad de poder contribuir también a las finanzas del hogar, como quiera, que este apoyo es bastante significativo dentro de este proceso que se inicia ya de la apertura de las clases en los diferentes colegios del municipio del Socorro. Los primeros niños beneficiados con esta campaña fueron los habitantes de los barrios del norte del municipio, con el único objetivo de evitar la deserción escolar. Hemos focalizado los diferentes puntos del municipio donde se pueda puntualizar de mejor manera los niños de estratos 1 y 2, de tal manera que iniciamos el día de hoy en el barrio Primero de Mayo, pero con la invitación, claro está, del Diamante, Pueblito Viejo y de otros sectores que también nos están acompañando. Continuaremos con esta feria de servicio visitando otros dos puntos más del casco urbano y también haciendo la respectiva visita al casco rural del municipio del Socorro. De tal manera, vuelvo y repito, que no haya excusa para que nuestros hijos no vayan a clase, que combatamos la deserción escolar y que ningún niño se nos quede en las calles, que todos vayan a estudiar. A sabiendas, claro está, como ha tenido el alcalde su compromiso, de que la única manera de que nuestros hijos crezcan y puedan triunfar es formándolos, educándolos para ser ciudadanos útiles y serviciales a la patria. Peluquería, odontología, vacunación y recreación fue lo que gozaron el pasado sábado en la cancha del barrio Primero de Mayo, todo posible gracias a la vinculación de entidades municipales. Saludar especialmente, claro está, al gerente del hospital que nos presta sus servicios de odontología y vacunación, a la Policía Nacional que siempre ha trabajado de la mano de la administración y a la administración municipal, al alcalde, a todo su equipo de trabajo, quienes han sido los gestores de toda esta actividad y los que se han puesto en la tarea de poder conseguir los kits escolares y entregárselos a cada uno de los niños. De igual manera, a los amigos de las peluquerías, a Edwin, a la señora Berta, al señor que nos acompaña de la Policía Nacional, por prestar su servicio y su tiempo para poder hacer este proceso, para poder contribuir con este trabajo, que lo que busca es, como lo ha dicho el alcalde, rescatar el tejido social del municipio de El Socorro. El hospital Manuela Beltrán se vinculó a la actividad no solo con el servicio de odontología, también con promoción y prevención con importantes dosis de vacunas. Nos estamos vinculando para vacunar a todas las personas mayores de 18 años contra la vacuna de la influenza y para niños a partir de los seis meses a los cinco años de edad. La jefe aclaró que quienes no alcanzaron a vacunarse en la jornada lo pueden hacer directamente en el hospital. En el momento estamos haciendo el llamado para todas las personas, como ya les había dicho, mayores de 18 años para que se vacune contra el virus de la influenza. Estamos todos los días en el hospital de lunes a sábado o en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los días viernes estaremos elaborando de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana, sábados y domingos. También recordó la importancia de estar al día en el esquema y acudir a la jornada nacional de vacunación. Estamos invitando a toda la población del municipio del Socorro que se vinculen, que tengan su registro de vacunación al día. Un esquema vacunal en los niños menores de 5 años completo. Las personas que están inasistentes, que no han podido llevar a sus niños para la vacuna, les recomendamos hacerlo en esta semana para que se pongan el día. Estamos en jornada nacional de vacunación del 19 de este mes y el sábado 21 que estaremos vacunando en el hospital. Los que no alcancen hoy a colocarse el día, por favor, los esperamos la otra semana en la jornada nacional de vacunación. Esta serie de jornadas definitivamente logran un gran impacto en la comunidad y un ejemplo a los niños a estar listos y bien presentados para ir a estudiar.